La feria ha tenido diferentes eventos, particularmente este, ha sido una actividad bastante grata, desde lo estético, desde lo corporal, acercarnos a una prenda de vestir tradicionalmente femenina en nuestra cultura y que los hombres que participamos la hayamos sentido, la hayamos definitivamente sentido nuestra y también los movimientos con ella misma, entonces me encantó, me encantó definitivamente. Vivimos en una región muy machista y una zona muy machista y que se creen estos espacios, pues a mí como hombre me ayuda mucho a concientizarme sobre lo que es ser machista, sobre los micromachismos, que uno dice que no es machista pero uno sigue teniendo actitudes machistas, entonces pues estos espacios ayudan a que nosotros los hombres y también las mujeres nos vayamos concientizando sobre qué es machismo y cómo podemos combatirlo. Considero que es importante pues rescargar la idea de que no todos los hombres tienen que ser rudos, que obviamente están las personalidades en las que tú dices que yo soy así, pero que no necesariamente un hombre que tiene sensibilidad por todos los problemas que suceden en la sociedad y específicamente con la mujer, con los tratos que se le dan a la mujer, tenga que verse como algo que está fuera del patrón establecido por la sociedad. Fue como buscar la forma de a través de la música poder influenciar en esa transformación en lo que nosotros percibimos como masculinidades, incluso yo he aprendido mucho al respecto y me parece interesante porque incluso yo antes de empezar con este trabajo creo que era diferente a lo que soy ahora. ¡Gracias!